Aquí vemos otros puestos de artesanías Vienen algunos gorros, gorros para niños Gorros ahora sí que ellos con piel de animal Bueno, se ve, la verdad es que no pasa a preguntar Miren aquí seguimos pasando por la librería Vemos ahí luego la fogata Vemos el restaurante Ese restaurante sí que es muy lujoso Así que digamos que es uno de los mejorcitos de por aquí del pueblo Es donde hemos venido también Miren, hay muchas personas con sus mascotas Ahí está la fila, ahora sí que de la gran resbaladilla Vean cómo se avientan Aquí te vas formando Ahora sí que para poder adquirir una llanta Y poder deslizarte Pues en su página oficial del pueblo es donde te puedes registrar Y así De hecho, ahora sí que lo anuncian mucho en su página de Instagram Y ahí hay personas que están ahora sí que a la seguridad Los de chalecos naranjas Son los que están supervisando De que no hay accidentes Digamos que los salvavidas Miren, ahora sí que sí está grande La bajada Y ahora sí que Todo se viene a divertir A este Le dicen el tubi Algo así Hay jugueterías Hay este Como es ahí Esa tienda que está ahí Es de juguetes Aquí en el downtown Así que hay de todo Souvenir Recuerdos Tiendas de recuerditos Cafeterías Todos se vienen bien abrigaditos Veo a algunos niños que vienen con pantalones de mezclilla Pero ahora sí que Para aventarse ahí en la baladilla de nieve Se recomienda el snow pants Para que no te mojes Porque si se La nieve es bien Así que es húmeda Y Pues sí yo A veces me Me pasa de que como Cuando no tenía yo mi snow pants Y de hecho aún así Con este Con el snow pants Que tengo O sea se me pasa Tengo que comprar otro Más especial para esto Pero sí Y eso que nada más me aviento De la resbaladilla Y eso es porque digo Que a veces todavía tiene snow Y es lo que Traspasa Hay más niños Más familias disfrutando Es muy bonito este evento La verdad es que yo nunca había venido a este evento Esta es mi primera vez Y así que todos disfrutando del Del putín Ya que el putín es muy Muy popular aquí Es la gastronomía canadiense Me encanta que igual aquí hay tiendas de ropa Y la mayoría de las tiendas de ropa Es O hay que vender outfits reales Así como los canenses se visten Y eso Me lleva la atención Digamos que Como es Digo es una zona más regional Si te vas más a la brilla Encuentras Así que Te vas más a la brilla Te vas más a la brilla